Una persona murió después de que una avioneta se estrelló hoy en Hollywood. La aeronave Monoplaza Piper PA-25 se utilizaba para promocionar negocios. Se incendió al caer a tierra en North Park Road, justo al norte de Hollywood Boulevard, y cerca de un popular centro comercial que tienen una tienda Target y un supermercado Publix. El pequeño avión había despegado del aeropuerto North Perry en Pembroke Pines. La Administración Federal de Aviación investiga las causas del accidente y hasta el momento no se ha revelado la identidad de la persona fallecida.